Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias. Dos de la tarde con treinta y dos minutos. Antes de ir a pausa, había un tema sobre la mesa. ¿Por qué vivir en una casa de retiro en tiempos de pandemia? Es un buen tema, ¿eh? Dileri Montalvo, vicepresidente regional de Belmont Villegas Senior Live en México. Está bien dicho, mi estimado Dileri. Hola, ¿cómo estás, Manuel? Mucho gusto. Es Belmont Villegas Senior Living y es una residencia para personas mayores. Y bueno, ¿por qué debemos de vivir en una residencia, sobre todo en tiempos de pandemia? Exacto, es un tema. Es un tema, sí, es un tema, verdaderamente. Mira, las personas, bueno, primero en México, como sabes, hemos crecido los números de las personas mayores ya para el 2020, de acuerdo al Inegi. Y existimos que 15.4 millones de personas que tenemos más de 60 años. Entonces, cada vez hay más personas que están viviendo solas, que están en soledad, que están en aislamiento, que están solos en casa, ya sea porque, pues, así les toca vivir o porque las familias, pues, están trabajando, están fuera, están viajando. Y esta pandemia ha hecho que suceda mucha soledad, mucha depresión, la depresión está causando demencias y sí es importante que la gente socialice aún en pandemia. Entonces, estos modelos que tenemos ya en México, de vivienda en comunidad, donde puedes tener, además de cuidados y servicios, tienes gente de tu edad con quien compartir, te da un motivo de vida para evitar las depresiones, para evitar enfermedades y que puedas estar bien cuidado, ¿no?, verdaderamente. Oye, Dileri, de repente es complejo, ¿no?, porque, pues, no todos los adultos mayores están en ese tema de accesibilidad para estos temas, ¿no? O sea, ellos prefieren estar en la casa o con la familia o etcétera. ¿Es difícil? Mira, sí, la verdad es que nuestra cultura en México ha sido de que siempre nosotros íbamos a hacer cuidados por nuestros hijos, que nos educaron, que los hijos somos responsables del cuidado de nuestros padres en su vejez, así como ellos fueron responsables de nosotros en nuestra infancia. O sea, el tema ahora es que la forma de vida en las grandes ciudades, sobre todo, y en muchas partes del país, ha cambiado muchísimo, ¿no?, las mujeres estamos trabajando, las familias son más pequeñas, los hijos salen fuera para trabajar, y entonces las personas mayores se están quedando solas. Entonces, sí existe una culpa enorme de cómo yo voy a dejar a mi papá o a mi mamá a una residencia o a un asilo, si mi responsabilidad es cuidarlo. Pero la realidad es que no los estamos pudiendo cuidar como se merecen. Estamos fuera, no tenemos tiempo, tenemos hijos, este, no, muchísimas cosas que nos hacen no poderles dedicar el tiempo y los cuidados que ya una persona mayor requiere. Entonces, la solución de poder tener ese tipo de modelos para que la gente pueda vivir bien, esté bien cuidado, tenga gente de su edad alrededor, pueda hacer ejercicio, socializar, pueda estar mejor verdaderamente, pues son alternativas que sobre todo ahora en pandemia hemos visto que la gente está viviendo muy sola, con el pretexto de que, claro, es la población más vulnerable en esta pandemia, sin duda, y por eso es que es importante que estén acompañados, que tengan gente experta cuidándolos y que puedan estar bien, ¿no? modelos como Belmont Village, esta residencia, ha verdaderamente... Ya lo vi, además está padrísimo, ¿eh? Está bien, está padrísimo, y la verdad, ojalá que un día de estos puedas visitarnos, nos encantará recibirte. Claro. Es una residencia preciosa que está en Santa Fe, de hecho tenemos un puente peatonal que nos comunica con el hospital ABC, lo que es una maravilla en esta ciudad, ¿no? Cuando hay alguna emergencia o alguna necesidad de salud, pues estamos a dos minutos caminando del centro médico, que es una maravilla, la verdad. Súper. Oye, página de internet, red social, ¿dónde los podemos seguir? Estamos, nuestra página es belmontvillage.com.mx y en Facebook también, Belmont Village MX. Los invitamos a que nos visiten, a que nos pregunten, somos de una residencia que estamos muy enfocados al cuidado y a la ayuda de todas las personas mayores, si no es que puedan vivir con nosotros, nosotros con mucho gusto asesoramos, somos expertos en el cuidado de las personas mayores, y siempre ofrecemos amor de casa y cuidado de expertos. Oye, qué gusto platicar contigo, Dileri. Muchísimas gracias, Manuel, por la invitación. La verdad que es que padre estar con ustedes y de verdad, ojalá pronto nos puedan visitar y todas las personas que requieran asesoría sobre el cuidado de las personas mayores, sanas o con algún problema de Alzheimer, estamos a sus órdenes. Un abrazo y buen fin de semana. Igualmente. Saludos. Bye, bye. Dileri Montalvo, vicepresidente regional de Belmont Villaga Senior Live in México, las 2 de la tarde con 38 minutos.